liturgia de las horas oración de la mañana laudes jueves santo señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo himno no me mueve mi dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves señor muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no tienes que me dar porque te quiera pues aunque cuanto espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera amén salmo 79 antífona mira señor y contempla que estoy en peligro respóndeme enseguida pastor de israel escucha tú que guías a jose como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río ¿por qué has derribado su cerca? para que la saqueen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diesta plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mira Señor y contempla que estoy en peligro respóndeme enseguida cántico de Isaías antífona él es mi Dios y salvador confiaré y no temeré te doy gracias Señor porque estabas airado contra mí pero has cesado tu ira y me has consolado él es mi Dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor él fue mi salvación y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día dirán den gracias al Señor invoquen su nombre cuenten a los pueblos sus hazañas proclamen que su nombre es excelso tañan para el Señor que hizo proezas anúncialas a toda la tierra griten jubilosos habitantes de Sion que grande es en medio de ti el Santo de Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es mi Dios y salvador confiaré y no temeré Salmo 80 Antífone el Señor nos alimentó con flor de harina nos sació con miel silvestre aclamen a Dios nuestra fuerza den vítores al Dios de Jacob acompañen toquen los panderos las cítaras templadas y las arpas toquen la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de Israel un precepto del Dios de Jacob una norma establecida para José al salir de Egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron las puertas clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de Meribah escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escucharas Israel no tendrás un Dios extraño no adorarás un Dios extranjero yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduvieran según sus antojos ojalá me escuchara mi pueblo y caminara Israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor nos alimentó con flor de harina nos sació con miel silvestre lectura breve vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte así por amorosa dignación de Dios gustó la muerte en beneficio de todos pues como quisiese Dios por quien y para quien son todas las cosas llevar un gran número de hijos a la gloria convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación responsorio breve nos has comprado Señor por tu sangre nos has comprado Señor por tu sangre de entre toda raza lengua pueblo y nación nos has comprado Señor por tu sangre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo nos has comprado Señor por tu sangre cántico evangélico antífona con verdadero anhelo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con verdadero anhelo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer preces oremos a Cristo sacerdote eterno a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo para que proclamara la redención a los cautivos y digámosle Señor ten piedad tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria conduce a tu iglesia a la Pascua eterna Señor ten piedad tú que elevado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado sana nuestras heridas Señor ten piedad tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol Señor ten piedad tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido perdónanos también a nosotros pecadores Señor Señor ten piedad un saludo un saludo un saludo un saludo que le hagan Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Oración Dios nuestro, digno con toda justicia de ser amado sobre todas las cosas Derrama sobre nosotros los dones de tu gracia Para que la herencia celestial, que la muerte de tu Hijo nos hace esperar confiadamente Logre ser alcanzada por nosotros en virtud de su resurrección Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, amén 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 Gracias por ver el video